Está lista la ambulancia marítima para utilizarse en caso de una contingencia en esta temporada de huracanes. El doctor Arturo Villanueva Marrufo, director del Hospital General de Cozumel, señaló que la ambulancia marítima que fue entregada hace poco por el gobierno del estado, está disponible para ser usada en caso de una contingencia, sobre todo en caso de que el puerto se cierre a la navegación del transporte marítimo de carga. El equipo que fue entregado a API bajo resguardo es una lancha que tiene capacidad para transportar enfermos con equipamiento para ello. Este nuevo servicio o esta opción más que nos da el estado le da una seguridad a la isla de Cozumel de poder trasladar a la zona continental enfermos que en un momento determinado requieran alguna atención a la zona continental en el momento que así fuera necesario o cuando fueran interrumpidos los servicios de los transbordadores, sobre todo en la temporada de los huracanes que cuando se aproximan por seguridad se alejan de la zona continental de aquí de nosotros y en ese momento tenemos un transporte a la mano para poder mover a nuestros pacientes de Cozumel. Villanueva Marrufo comentó que en caso de ser necesario existe una coordinación con otros hospitales del continente para que acudan al muelle de Playa del Carmen a recoger al paciente enviado en la ambulancia marítima ya que se realiza todo el procedimiento de contrarreferencia médica. Se hace la gestión de referencia y contrarreferencia de los servicios que van a requerir los pacientes hacia la unidad hospitalaria a la cual se va a otorgar esto y se solicitaría ya el apoyo al hospital en el momento que nos acepte la atención del paciente de recepcionar a este enfermo en las instalaciones portuarias para que pueda llegar al hospital a la cual va a recibir este tipo de atención. Finalmente el Galeno aseguró que esta ambulancia marítima está disponible para cualquier ciudadano siempre y cuando así se requiera para una mejor atención médica en el macizo continental y aunque hasta el momento no se ha necesitado usar esta lancha siempre está lista para cualquier emergencia o situación delicada. Así es, fue otorgado por el gobierno del estado, el señor gobernador para que este servicio sea usado principalmente para estas circunstancias y en dado caso de una urgencia que así se requiera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.